Bueno, sigue la cosecha de medallería aquí en estos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Nos pegamos la rodadita. Qué bueno ver a Jonathan en ese regreso. Además porque hacía rato no participaba en Panamericanos en este ciclo olímpico y ha entregado un nuevo oro para nuestro país. Jonathan, nos alegra saludarlo. Nos sentimos muy orgullosos, de verdad, como colombianos. Bienvenido. No, gracias a ustedes por el cubrimiento. Le cumplimos al país, le cumplimos a la región, le cumplimos al valle. Volvimos a competir a nivel internacional en un evento tan importante como lo son los Juegos Panamericanos. Ganamos y estamos muy contentos de seguir trabajando para más. Eso estaba mano a mano con el venezolano y el cubano, ¿no? Y Jason también, que Jason se metió ahí. No, no, no. Son competidores muy fuertes. Con los que compito hace muchos años. Los respeto mucho. Trato de dar el máximo siempre. Ahora nos estamos cuidando de algunas cositas que tenemos que recuperarnos. Y bueno, seguir dándola toda, seguir compitiendo con ellos mano a mano y ver qué pasa en próximas competencias. Bueno, Jason, ya mirando París, ¿cómo está la expectativa? ¿Cuáles son las sensaciones? Recuperarme, recuperarme. Siento que necesito mucho entreno todavía para llegar a mi máximo rendimiento, a volver a hacer mis marcas. Primero cumplirle a Valle en Juegos Nacionales, que han sido los que han estado detrás de mi recuperación. Detrás de que Jonathan Rivas esté aquí, Inder Valle 100%. Entonces, cumplirles primero a ellos en Juegos Nacionales, luego terminar de recuperarnos y ya pensar en la clasificación a París y ir a sacarnos la espinita de lo de Tokio. Ese es el pensamiento del Valle del Cauca, repetir y ir por el bicampeonato. Pues Jonathan, el mensaje ya final, augurándole muchos éxitos para todo este departamento del Valle y para todo nuestro país de un oro más en esta disciplina de las pesas. Bueno, feliz. Seguimos aportando en el medallero para el país una medalla de oro. Repetimos el medalla de oro de Juegos Panamericanos después de lo de Lima. Gracias a los medios por estar acá. Vamos con todo a representar a mi Valle, el Cauca en Juegos Nacionales. Y, hombre, gracias por estar todos pendientes de Jonathan Rivas. Estas son las noticias positivas del levantamiento de pesas en Logros para Contarlo. Estas son las noticias positivas del levantamiento de pesas en Logros para Contarlo.